Un, dos, tres, va Admito que me he transformado un poco Cada vez más loco, cada vez mejor Ahora tengo pelos en la cara Y los ombligos para presentártelo Aunque me siento cada vez más niño Cada vez más chico, cada vez mejor Ahora enciendo un par de cigarrillos Y te ves lo mismo entre nosotros Aunque ahora tengo Más canas que vos Aunque ahora tengo Dolor en los pies Aunque ahora tengo Más grave la voz Y vos pensando Lo mismo de vos Sostame 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 No leas ¡Gracias!